Dizagul en Dizashiza, dice, hay Dizagul, para los que no hablan Dizashiza, y hablan Dizashtil, que es español, ahí dice nuestra lengua antigua y la lengua Dizashiza. Primero, muchos dicen que es Dizazá, Dizazá, Dizakika Nevenigulás, o Dizakika Nevenigulás, y bueno, pues esta lengua ancestral, y como les decía, a nosotros al menos nos llamaron Zapochtlis, los Nahuas. Indagando con varios compañeros, la palabra Pochtli viene de negocio, de comercio, y bueno, ustedes se conocen, ¿verdad? Cuántos no venden café, cuántos no venden pollo, y bueno, en fin, todas las variantes de esta lengua, tenemos esta característica, somos comerciantes, estamos haciendo algo, pero siempre estamos negociando. Y yo creo que eso fue lo que vieron los Nahuas en aquel momento para llamarnos Zah, Pochtli. O sea, gente Zah, más Pochtli, que es comercio. Hay quien no está de acuerdo que la palabra Zah sea un antecedente o algo que califique, a lo mejor igual es Dizashiza, la lengua que dio origen a las demás variantes, ¿verdad? Bueno, es una suposición, hay que seguir con las investigaciones, pero bueno, estas lenguas que hablaron nuestros ancestros, esta lengua más bien, que los clasificadores le llaman lenguas zapotecas, y luego después el zapoteco solo, porque lenguas zapotecas incluye el chatino, el papabuco, y entre otros, pero lengua zapoteca incluye, como ustedes pueden ver en el diagrama a la derecha, tres ramas según Smith en el 2007. Está la rama que se llama solteco y zapoteco occidental, perdón, zapoteco occidental y el zapoteco medular. La lengua que nosotros hablamos en el rincón está en el zapoteco de la Sierra Norte, en la parte baja, donde dice zapoteco de cajonos, luego dice zapoteco de rincón, y más abajo dice zapoteco de chuapan, ¿no? Y ya Rayo nos daba una excelente introducción hace ocho días sobre estas formas, y bueno, a su lado izquierdo ustedes pueden ver que también nosotros los hablantes, los hablantes de lenguas, reconocemos estas formas de habla, reconocemos cuando Ana habla de Yajón, reconocemos cuando Amador habla de Zagolás, reconocemos cuando Nelson habla de Zashida, o cuando el profe Neto habla de Zaján. Zaján a muchos no les gusta porque antes relacionaban con nalga, pero no tiene que ver con nalga, tiene que ver con la parte baja de la sierra, y que vamos a hablar más adelante. En la Sierra Norte, por ejemplo, nuestros ancestros o nuestros padres nos enseñaron, por ejemplo, que las lenguas que se hablan cerca de Ixlán es dizaliach, dizaleach, por la característica que, en cómo ellos tenían las casitas, no tienen liach, dicen cercos, ¿no? De alguna manera. Y más abajo, por ejemplo, Santa Catarina, Santa Catarina Estepeji, es dizakieru, y más la zona de arriba de Tococulco de Marcos Pérez, entre otras, cambia un poco la variación y la pronunciación, pero también tenemos el dizahuelab, ¿no? Dizahuelab es una lengua que hablan las albarradas, ¿no? Las tres albarradas, las comunidades que tienen como título albarradas. Y también, en la zona de Dizajun, hay una que, donde dicen, sobre todo en cajones, dizahuelab, que dicen dizahuelab o dizajun, depende de cuál es la atribución o la identidad que tenga la persona. Algo curioso del dizahizha, por eso pongo ahí dizahizha, dizajan, es que el dizahizha, o lo que llamaban antes nezicha, no solamente correspondía a esta zona, sino también a la zona de Chuapan y lo que ahora se conoce como el zapoteco de Llaveo, que es una zona más baja. Si ustedes se dan cuenta, el dizahizha, voy a mostrarlo ahorita en un mapa más adelante, ahorita lo retomo, tiene un territorio enorme y que actualmente incluye a Xochiapan, Santiago Xochiapan, en Veracruz, ¿no? Antes pertenecía a Nigromante, luego se independizó para ser municipio. Y en Nigromante, la lengua que se habla es dizajun, que es un producto de una migración entre la zona yun, y la de Chuapan es una migración también de la zona Xizha hacia Veracruz. Y tenemos en el caso de Valles, ahí pueden ver algunas autodenominaciones o nombres que le dan a estas lenguas, por ejemplo, dizah, dizah, o tizah. Esos son unos ejemplos, hay más. En la Sierra Sur está dizqué, dizdé, 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 dialó, dizdé y dizdé. Y por último, el conocido dizahazá, que es el zapoteco del Istmo, que se habla en Tehuantepec, Juchitán, toda esa zona de la venta, Oñón Hidalgo, o como dicen ellos, Rancho Gubiña, ¿verdad? Porque todo tiene nombre en el estado de Oaxaca. Bueno, entonces, estos, este mapa que ustedes pueden ver aquí, es un mapa del territorio de la lengua Zah, Zah, Xizha. Y en la parte baja, que no se ve muy bien, traen colores, y esas son las variantes que se distribuyen en todo el estado de Oaxaca. El Diyazá es el que está en esta zona, donde está señalando mi cursor, y también en esta zona de, pegada a, la vía, ¿cómo se llama? Se me olvida este nombre. Que está, que colinda con los, con la zona Ayuj. Y nosotros estamos por esta zona, actualmente los que estamos en esta, en este webinar, más esta zona que es Dichaján, y esta es la de Llaveo, y por acá está, o más arriba ya está Santiago, Santiago Xochitl. Y si se dan cuenta, cómo las variantes de Sierra Sur están desplegadas, no existe una variante de la costa, porque según algunos colegas, como Mario Luna y Rosemary, señalan, pues, que pertenecen más a la Sierra Sur, que son productos de migración, incluso algunas lenguas de valles, como sabemos, son migraciones de valles hacia el sur, por eso hay un entendimiento entre ellos, y se podrían agrupar. Y este es el territorio de la lengua Dichajíza, como les decía hace un rato, esta es la zona que corresponde a la que, bueno, más bien a la cual yo fui, yo visité para poder hacer esta propuesta de escritura. Esta zona hablan un poco distinto, porque cambian la entonación, y conservan más vocales que nosotros. Por ejemplo, en Yabeo dicen Xitua, y en esta dicen Xitza, y en Chuapán cambia un poquito, pero nos entendemos. Y en todo el norte del estado de Oaxaca, por ejemplo, ayer o antier, que vi una participación de Ana Alonso, le entendí, le entendí muy bien, y habla de Dijajún. ¿Por qué será? Por la convivencia que tenemos, por las diferentes formas. La chica que era de Cepiadet, y según el texto de Michelle Odig, que se llama Talea y Juquila, los pueblos en la sierra o algo así, habla sobre esta relación de migración que hay de valles hacia el rincón, sobre todo en Tanetze, Yetzelala, y es la zona de Ruellaga como límites. Algo curioso que les voy a platicar más adelante es una variante de Temazcalapa que hace una especie de co-switching, entre justo lo que hago de repente, hablar de Zashis español, y desperté una mañana ahí en el patio, bueno, en el patio del municipio, porque ahí me dieron dónde dormir, y empieza el que anuncia, dicen, 50 pesos, entonces empieza a cambiar, y hay una especie de co-switching en esa zona, y muy interesante, el zapoteco, bueno, el disashisa de esa comunidad. Y bueno, quiero mostrarles este mapa, como ustedes pueden ver en los recuadros azules, en el Círculo Azul, Otatitlán, Juquila, Tanetze, San Juan Yaes, Santiago Camutlán, Yatzona, Santa María Temazcalapa, y también explorar un poco Santo Domingo Ruellaga, fue parte de mi propuesta para poder realizar esta propuesta de escritura que se está desarrollando actualmente en Talea de Castro, Tanetze, Yotao me han invitado algunas veces, tenemos un compromiso todavía con Yalawi, con algunos pueblos de Yovego, lo curioso es que cuando estaba en Camotlán, de Asunción, de Yovego, de Reaguí, y de Yetzelala, porque de ahí sale la camioneta que te lleva hasta la Chihuizi, que es Yetzelala, entonces dije, bueno, eso me da satisfacción, porque quiere decir que si hay un entendimiento más claro entre estas agencias, son agencias de Santiago Camotlán, yo pensaba que Camotlán, por la distancia que tiene, pues iba a estar más viva la lengua, iba a encontrar cosas más interesantes, y no, hay menos hablantes de Yitzelala, en ese municipio, y comúnmente usan tonos altos, ¿no? Por ejemplo, Nisza, o Shiza, entre otras formas, por ejemplo, San José Tiltepec, y Yagavila, que es el que, el que habla aquí nuestro anfitrión, no tuve la oportunidad de visitar, ustedes saben que la maestría son de dos años, y pues, me gustaría hacer trabajo de campo ahí, aunque, pues como se dan cuenta, hay un entendimiento, pues, fluido entre nosotros, eso quiere decir que esta lengua está fuertemente, pues, tiene una fuerza sorprendente en la inteligibilidad, pero encontré que en estos pueblos, donde está girando el cursor, Sanetse, bueno, perdón, Nelson, este, no sé si, este, te refieres a Tiltepec, que está, por Josa, por, sí, sí, por Josa, ah, nada más una aclaración, es San Miguel, San Miguel Tiltepec, ajá, sí, este es el mapa de Tomás, ah, está bien, sí, el pueblo se llama San Miguel Tiltepec, va, ok, es claro, bueno, nos aclaró que es San Miguel y no es San José, este es el mapa, es una fracción del mapa 22 de, de Tomás Smith, y bueno, lo que les comentaba es que estas comunidades que están en esta zona baja, Tanetse, Otatitlán, Talea, probablemente, Temazcalapa, Proorvenir, pierden muchas vocales a final de palabra, que es lo, como se han dado cuenta en mi pronunciación en Didashida, y otras, por ejemplo, en San Juan Yae, que conservan mucho, mucho las vocales, es Santiago Camotlán también, en Yatzona está la lengua súper, súper, súper vital, por situaciones que ellos han, han optado en encerrar, no solamente a la gente que no fuera de ahí, sino solo ellos, entonces, lo interesante estuvo en Santo Domingo Roayaga, que podía estar entre un límite dialectal, con Didashun, en este caso, con Villa Alta, y con otras comunidades, un poco alejadas, pero muy entendibles con Didashida, y ellos se reconocen como hablantes de Didashida al final.